Bienvenidos al canal de Stormalert. Un nuevo ciclón en la bahía de Bengala ha aparecido hace unos días y se ha ido intensificando bastante en tan solo dos días. El ciclón Tropical Ampan llegó a categoría 5 ayer, pero hoy se ha debilitado debido a un cambio de ojo, por lo tanto seguirá debilitándose hasta que llegue un punto que volverá a reintensificarse porque ya tendrá otro ojo bien definido. Va a una velocidad de 10 millas por hora, que en kilómetros sería 16 kilómetros por hora, hacia el norte-noreste. Tiene unos vientos de 126 millas por hora, que en kilómetros sería 203 kilómetros por hora, y ahora mismo se encuentra en aguas con una temperatura de entre 30 y 31 grados, lo cual le está favoreciendo y por eso puede llegar hasta las categorías que está llegando. Aunque es muy improbable que llegue a la categoría 5, ya que está muy cerca de tierra y como mucho puede llegar a la categoría 4. En unas pocas horas es muy probable que también toque tierra. Aquí podéis ver el modelo de todo el proceso que ha pasado hasta la tormenta tropical. La zona verde son vientos de tormenta tropical, que son de entre 75 y 117 kilómetros por hora. A partir de la zona amarilla son vientos huracanados, con más de 118 kilómetros por hora. Luego está la zona azul, que es de una depresión tropical de entre 62 y 74 kilómetros por hora aproximadamente. Y luego la zona gris es una zona ventosa, pero no llega al estado de depresión tropical ni nada, solo es una zona de viento, pero también puede ser entre 52 y 61 kilómetros por hora. Podéis verlo aquí también en esta mini leyenda que tenéis aquí abajo, donde pone la categoría de cada viento. Como podemos ver, ha ido intensificándose estos días y toda esa zona negra, esa línea negra, es lo que ya ha pasado. Lo que está en rojo es lo que está por pasar. Como podemos ver, es muy probable que toque tierra entre Bangladesh e India, rozando o incluso pasando por encima de la ciudad de Calcuta. Aquí podemos ver algunos datos de Anpan. Como podemos ver, el wine share o viento de cesareadura va a ir intensificándose estos días, lo que igual va a hacer que Anpan vaya debilitándose poco a poco. Y Anpan también ha llegado a su pico de intensidad, que eran los 160-170 millas por hora, que eran unos 270-260 kilómetros por hora, más o menos aproximadamente. En la escala de destrucción potencial del ciclón o CDPS Stage, Anpan tiene un CDPS de 8, de nivel catastrófico. Tenemos también que tener en cuenta que el máximo nivel de CDPS es 10, lo cual está muy cerca de lo que está Anpan. Una cosa muy preocupante también es la lluvia que lleva este ciclón, ya que puede dejar entre 300 y 400 litros en tan solo un día. Y obviamente también los vientos que contiene entre los 200 y 250 kilómetros por hora. Y hasta aquí el vídeo informativo, toda la gente que viva entre esas fronteras de Bangladesh e India que se ponga a salvo, ya que este ciclón es muy fuerte, de los más fuertes que ha podido llegar a impactar ahí, con lo cual que estén a salvo, porque este ciclón puede dejar varias muertes allí. Si queréis saber más sobre Anpan y otros ciclones aparte, como Ardur, el que está ahora mismo en el Atlántico a punto de ser un ciclón post-tropical, pues podéis seguirme en Instagram como storm.alert, donde yo pongo cada día el tiempo que va a hacer en el pueblo donde resido, y también pongo toda la información sobre ciclones tropicales y extratropicales. Tenéis el Instagram en la descripción por si queréis visitarlo y ver lo que está pasando ahora mismo con Anpan, Ardur o cualquier ciclón que pueda formarse en estos días. Y hasta aquí todo. Nos vemos en el siguiente vídeo informativo.